La lucha contra el mal La lucha contra el mal somos soltados Adelante va nuestro capital Aunque Satanás estorbe mi camino Seguiré con mi Jesús Aunque Satanás estorbe tu camino Sigue adelante con mi Señor Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre de Jesús Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre de Jehová Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre de Señor Los que confía en tu papá Son como el monte de cien hermanas Bendice tu pueblo Dios Bendice tu pueblo Dios Bendice señores de los que van a escuchar ese canto En diferentes lugares, Padre Ayúdame Jesús La lucha contra el mal somos soltados Adelante va nuestro capital Aunque Satanás estorbe tu pueblo Dios Aunque Satanás estorbe mi camino Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos en el nombre de Jesús Venceremos, venceremos Frecultas, venceremos Te pido Padre Castillo a tu pueblo Castillo al Señor Y cada Ciervo Que le Sienta, ánimo Sigamos adelante cante Allá nos espera un hogar Que Dios nos ha preparado Aleluya